Nos vamos hasta el hospital de clínicas, temperaturas bajas, amenazas de lluvia de manera constante. Un chocolate caliente se imagina. Hola Paul, Víctor Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí? Sí, estamos justamente en el hospital de clínicas. Hace pocos minutos estaba como que chilchando, existe frío y bueno, este es el panorama. La gente empieza a hacer fila desde muy tempranito en la mañana y en muchas ocasiones ni les dan ficha. Imagínate, esta es la imagen, justamente estoy con Víctor Hugo y es algo que pasa a diario, ¿no? Hemos sido testigos muchas veces de este tipo de cuadros, Paul. Y bueno, estar acá de cerca, palparlo, es una tristeza. Yo quiero darle la palabra a la gente. Reina Linda, ¿qué hora usted llegó para tomar una ficha? A tres de la mañana. ¿Tres de la mañana? Sí. ¿Le han dado ficha? No, porque dice que no he hecho reprogramar el papel el día viernes. Entonces, ahora tengo que volver a hacer reprogramar para la otra semana. Bueno, este es el panorama, chicos, en estudio. Pero queremos, queremos enterarlo algo la gente, ¿no? Sí, bueno, ante esta impotencia y la rabia que nos queda, y te voy a ayudar con el micrófono, Paul. El cariño del canal, el cariño y la iniciativa también de nuestro equipo, es traerles un desayunito caliente, ya está listo y servido. Permítame, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es regalarles una sonrisa. Así es. Algo caliente. Algo calientito. Tengo aquí chocolate caliente, los marshmallows. Ah, marshmallows. Yo pensé que era con hielo, no, marshmallows. No es solamente los marshmallows y el chocolate, pase acá. Tenemos cajas y cajas de galletas. Ah, qué rico. De panetones. A ver, vamos. A con su masmerito. A ver, vamos al alcance, porque la fila de esta mañana se ha puesto muy larga, chicos. Así que, bueno, todos manos a la obra, ¿bien? Eso, muy bien, Paul. Vamos, ahora sí. ¿Qué es la señora? Perdón, perdón. Me decía algo muy bonito. Sí, escuchamos. La solé con un ángel y había sido usted. En serio. El ángel Paul. Debe ser su cumpleaños hoy día. Que tenga un buen día, ¿sí? Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, disfrute, disfrute. Vamos a ir entregando el chocolatito, Richard. Sí. A todos. Lo entrega Paul, Viter Hugo, nuestro equipo de redes. Está Brian, está también Waldo, todo el equipo. Todos se suman. Todos. Gracias. Es que para todos es bienvenido. Bueno, sí, así es. Y a lo que quiero mostrarte también. Sí. Dale, dale. Vamos a estar aquí en la fila gigante. Vamos a irnos hasta el último, ¿sí? Todos reciben. Pero también hay gente que trabaja desde muy tempranito. ¿Qué tal? Buen día. ¿Le puedo dar un mashmelito con un chocolatito? Muchas gracias. ¿Y qué está vendiendo? Jugos de quinoa, avena, chocolate. Desde muy tempranito igual. A ver, yo quiero comprarle dos juguitos más. Para no hacerle la competencia, vamos a estar hasta aquí esta tarde. ¿Sí? Ya. Muy bien, Paul. Yo le dejo acá, me lo va preparando. Muy bien. La fila larga, como chicos ya les había dicho. A ver, vamos a hablar. Pase, pase por acá. ¿Qué tal el chocolatito? Sí, la galletita. También. Hacía falta, ¿no? Estaba haciendo frío. Mucho frío. Mucho frío. ¿Desde qué hora estaba? Estamos enfermos desde las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Ahí está. Tres de la mañana, cuatro de la mañana. ¡Epa! ¡Víctor Hugo, me da algo para mirar! Bueno. ¡Epa! En charola. Muy bien. Hay que ser prácticos. Claro. Entonces, sí, nadie te puede negar una tacita de café caliente. Sí. En realidad es la tapa, ¿no? Al revés, pero no importa. Esa es la iniciativa, la creatividad, el ingenio. Y mira, Paul, en la bolsita de galletitas, todos le van a recibir y lo quiere calentarse. Siempre va a ser bienvenido. Una tacita de chocolate caliente. ¿Casi lo hago caer? Sí, bueno. Bueno, Bolivisión siempre tiene que estar en... Siempre Bolivisión. Gracias, con mucho. No, buenos días, buenos días. Rico. Ahí está. Bendiciones retribuidas para todos ellos, que muchos desde las cuatro de la mañana están haciendo fila. Con lluvia. Señor periodista. Con mucho cariño, señor. Gracias, señor. Sí. Bien, agradecido. Buenos días. Buenos días, gracias. Que sean buenos días, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Brian. Vaya, aquí está el equipo de prensa, igual, el community manager, todos, todos estamos unidos, como siempre, en esta chocolatada, chicos, que es tan característico de nosotros. Víctor Hugo sigue sacando las bandejas, nos vamos a ir incluso hasta el último de la fila y estamos en el hospital de clínicas para toda la gentecita que quiere vernos a visitar. ¡Mmm, qué rico! Van a recibir todos la tacita de chocolate caliente, con sus respectivas galletitas, la bolsita. Bienvenido sea. ¿Y saben qué les deseamos de todo corazón? De que el diagnóstico sea positivo y que se recuperen pronto, ya que van a recibir la atención médica. Muchos desde las cuatro de la mañana, ante las incribencias del tiempo, resistiendo estoicamente las bajas temperaturas para ser atendidos. Llevamos lluvia en esta época, además. Bueno, mientras seguimos repartiendo el chocolatito, nos vamos a Cochabamba, una pausita de dos minutos.